El público asiduo a la lectura se incrementa cotidianamente. Este año en el Día Mundial del Libro, las instalaciones de la Rambla Cataluña estuvieron atestadas de lectores. Escuchemos a Marisol Schull, directora de la FIL. La respuesta del público ha sido extraordinaria, excepcional, con mucho entusiasmo nos están acompañando. Ya tenemos muchísima gente registrada, hay gente que está esperando su turno. Y que lo lógico es que esté aquí sentada y está feliz. Realmente es una gran fiesta del libro y lo estamos viendo. Vayan al libro, que regresen a la lectura, que entiendan todo el beneficio, pero sobre todo todo el gozo que trae leer un libro. A la jornada de lectura se sumó la secretaria de Cultura del Estado, Miriam Baches. Cada año para mí es una fecha muy esperada esta de la lectura en voz alta y en público por el Día Mundial del Libro. Soy una profunda convencida de que si algo ayuda a promover la lectura es escuchar a tanta gente que participa, que se emociona leyendo, oyendo la historia. Entonces, pues, como cada año con mucha alegría y mucha felicidad. La novela seleccionada para ser leída fue Frankenstein. Oigamos a Marisol Schull, directora de la FIL. Este año habíamos propuesto Las Brujas de Roald Dahl, un autor que cumpliría 100 años. Habíamos propuesto también Azul de Rubén Darío y Frankenstein. La idea que tenemos es buscar libros que lleguen a un universo mayor de lectores, que sean accesibles en muchos sentidos, también económicamente, porque como te das cuenta, el libro se regala a cada una de las personas que leen. Entonces, bueno, entre varios criterios que tienen que ver con la calidad de la obra, la efeméride y también una circunstancia de accesibilidad, se elige una terna y los lectores de esa terna votan y fue la novela ganadora la de Mary Shelley. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.